Queridos, ya hice uno, dos, tres videos sobre el tema. Ahora voy a hacer este, la enviada, la delegada del Barba. El Barba es el arquitecto universal, Dios, el universo, como quieras llamarla. El universo te manda una mujer. Todos los días recibo muchos mails, muchos whatsapp. Maestro, maestro, conocí una mujer que no quiero perder, una mujer que vale la pena. Ahora, este es el momento para empezar. Si conociste una mujer y no hiciste nada para curarte, o tomaste pastillas o hiciste ejercicio de kegen y no te sirvió, ahora no podés perder a esta chica. Eso sabés que no la querés perderte. Nosotros te vamos a curar. La jauría de los lobos tiene el pranayana, tiene hielo en los testículos, tiene la forma de curarte seguro.